...que nos ha presentado, en la cual establece una serie de información, de conclusiones y recomendaciones que nos parecen pertinentes abordar el día de hoy. Asimismo, reconozco al gobierno de Bangladesh en su declaración cuando establece que el acuerdo del Chitagón se está cumpliendo y que tiene avances en su cumplimiento. Una vez dicho esto, quisiera señalar, sin embargo, que me preocupan algunas consideraciones que se han señalado en la declaración del gobierno de Bangladesh, al señalar que en Bangladesh no se reconoce la existencia de pueblos indígenas. Yo me pregunto si esto significa que está sugiriendo que el hermano Deva Sir Roy, miembro de este foro permanente para las cuestiones indígenas, deba de renunciar a formar parte de este foro permanente porque en Bangladesh no se reconoce la existencia de pueblos indígenas. ¿Significa que este foro permanente debe concluir sus trabajos si uno y otros gobiernos a partir de esta declaración señalen que en sus territorios no existen pueblos indígenas? ¿De nada habrá servido los más de 20 años que hemos llevado a los pueblos indígenas del mundo insistiendo en este espacio de los pueblos del mundo para construir acuerdos para la paz duradera entre pueblos indígenas y nuestros gobiernos? Yo digo que no. Que debemos de reafirmar una y otra vez los avances que hemos logrado entre pueblos indígenas, los gobiernos, las naciones en el mundo y reconocer que gracias a esa disposición hoy podemos contar con este espacio en la que de manera pacífica y en diálogo constructivo podemos llegar a acuerdos sobre la situación que priva en nuestros países, en nuestros territorios de pueblos indígenas. Quisiera señalar lo que establece el segundo párrafo preambular de la declaración en la que señala que todos los pueblos indígenas somos iguales a todos los pueblos del mundo. En consecuencia, los instrumentos internacionales de derechos humanos se aplican a todos los pueblos y también a los pueblos indígenas. Es por eso que los establecidos en las recomendaciones del relator especial se apegan a lo que está establecido en los instrumentos internacionales y más aún se reafirman con el artículo tercero de la declaración ya señalada por mis antecesores en el uso de la palabra. Señora Presidenta, quiero señalar también que este estudio, esta iniciativa debería de ser parte para futuros estudios.